Hola, bienvenidos a Destino, soy Ismael Cala, gracias por acompañarme. En esta oportunidad lo llevaremos a pasear por Panamá, España, Costa Rica y Guatemala. Comenzamos, nos vamos de viaje. Nuestro recorrido empieza en Panamá, más precisamente en Buenaventura, donde las playas invitan a turistas de todas partes del mundo. Este paraíso tropical es uno de los destinos más buscados hoy en ese país. Alexandria Siniglio nos lo muestra. Buenaventura es uno de los más exclusivos residenciales de playa de Panamá. Ubicado en la Costa Blanca panameña, ofrece a sus visitantes una belleza especial. El proyecto cuenta ahora con el Bristol, un hotel cinco estrellas de 114 habitaciones y ocho villas para disfrutar en familia. Están viendo personas principalmente del norte, de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Tenemos también algo de mercado suramericano, Venezuela, Argentina. Tenemos una gran influencia ahora mismo de mercado local en Panamá. Este paraíso tropical tiene 300 hectáreas. Su playa de arena blanca es ideal para disfrutar del verano casi permanente que hay en esta zona conocida como el Arco Seco Panameño, con facilidades de entretenimiento acuático para la familia. Lo que les encanta es la combinación de un destino latino, el calor y el hospitality panameño, con una diversidad, digamos, ecológica también, que es divina. La playa y al lado una ecología, unos atributos naturales espectaculares, con fauna y flora. Las piscinas al pie del mar con facilidades bajo techo para pasar el día cómodamente son una buena opción. Los más pequeñitos tienen un área especial para disfrutar del agua de forma segura. Tenemos tres piscinas de una casa club localizada en la playa, en el frente del mar. Directamente tenemos aproximadamente cinco restaurantes. Tenemos, estamos próximos a abrir el spa. Tenemos una sala de ejercicio. El hotel se ha hecho famoso por sus platillos internacionales, pero con un toque del sabor panameño y por la atención de primera que ofrece a sus visitantes. Las comodidades, la atención, están muy cómodas y muy amables todos. Mata a las familias que vengan. Las piscinas están riquísimas, la playa es muy bonita y las comidas y las habitaciones son de primera. Turistas de todo el mundo están llegando hasta aquí para disfrutar de su hospitalidad y belleza. A solo una hora y 20 minutos en la ciudad de Panamá se encuentra Buenaventura. Su arquitectura al estilo colonial español lo ha hecho el lugar ideal para que cientos de parejas decidan celebrar aquí un matrimonio especial. El personal ha sido entrenado para brindar a las parejas el servicio que requieren. Está muy a la moda lo que llaman el destination wedding, una boda que tiene, en fin, muchos elementos, que sea el party de la novia y sus damas de honor en el spa, seguido de actividades para los hombres, sea golf o en la playa. Entonces dentro de un pequeño mundo puede uno tener toda una experiencia de varios días culminando con la boda. Brindar con champaña frente al mar por la felicidad de la pareja o una gran fiesta en uno de los salones es cuestión de gustos. Igual los novios pueden disfrutar sin estrés de ese momento especial en una de las villas totalmente amobladas y equipadas con todo lo necesario hasta con jacuzzi. Fue una de las habitaciones del hotel ubicadas frente al lago con vista panorámica. Todas fueron hechas pensando en los detalles y hasta hay quienes lo piensan antes de salir del cuarto. Todo está espectacular, los cuartos súper acogedores, las camas yo creo que es una de las cosas que a mí me ha gustado. Las parejas tienen oportunidad de disfrutar de un momento romántico, mientras los operadores de turismo ofrecen paquetes especiales para ayudar a organizar la agenda de los invitados. Los huéspedes o los que vengan a la boda, además de hacer una boda aquí, van a disfrutar de muchas otras actividades y van a ver sitios históricos, van a ver el canal de Panamá y pueden hacer compras, pueden hacer muchas cosas en un solo programa. Y es que una de las ventajas de Buenaventura es su ubicación. Este lugar es un lugar de clase mundial. Nosotros podemos decir que este lugar lo tiene todo desde el punto de vista de playa, desde el punto de vista de paisaje, desde el punto de vista de infraestructura. Es muy fácil llegar hasta acá, está muy cerca de la ciudad y los destinos turísticos alrededor de Buenaventura son muchos. Actualmente los promotores trabajan en la construcción de un spa frente al mar y en la instalación de una cancha de golf de 18 hoyos que rodeará la propiedad. Una fiesta que seguramente será inolvidable para todos. Para CNN, Alexandra Siniglio, Buenaventura, Panamá. Buenaventura, sin duda es un lindo lugar para vacaciones.